Hola a todos, me llamo Luis, soy angiólogo y en este vídeo os voy a contar todo lo que necesitáis saber sobre Artralon. También tengo una advertencia muy importante para que no pongas en riesgo tu salud. Así que presta mucha atención a este vídeo y quédate hasta el final para que no te pierdas ningún detalle. Artralon es una fórmula innovadora desarrollada por los mejores científicos para eliminar y prevenir las varices en las piernas y mejorar la circulación sanguínea desde la primera aplicación. Las molestias causadas por las varices dificultan la realización de actividades cotidianas tan sencillas como subir escaleras, caminar, esperar en las colas, divertirse e incluso trabajar. Es frustrante cuando no vas a ningún sitio por miedo a no tener donde sentarte, porque seguro que sientes mucho peso en las piernas. Imagino que evitas ponerte ropa corta porque te avergüenza el aspecto de tus piernas. Y si no puedes soportarlo más, entonces Artralon es la solución para ti. Cuando utilizas Artralon, el dolor y la pesadez de tus piernas desaparecen. La movilidad de tus extremidades se recupera rápidamente y pronto notarás una mejora en tu autoestima y bienestar. Volverás a ser productivo en el trabajo, ya no sentirás dolor en los viajes largos y podrás subir escaleras sin miedo a que te duelan las piernas. Podrá bailar, practicar su deporte favorito, jugar con sus nietos y sentirse más atractivo. Todo ello sin dolor ni molestias. ¿Parece un sueño? Sí. Pero solo es una realidad para quienes utilizan Artralon a diario. La eficacia de Artralon ha sido probada por miles de personas en todo el mundo, y muchos médicos y especialistas lo señalan como la nueva cura para los problemas de circulación sanguínea. Pero mucho cuidado. Solo el Artralon original puede proporcionar todos estos beneficios. La gran demanda de este producto ha dado lugar a muchas falsificaciones, pero el Artralon original solo se vende en su página web oficial. Los productos falsificados no solo no funcionan y te hacen perder dinero, sino que también pueden poner en peligro tu salud. Por eso, para ayudarte, he puesto el enlace al sitio web oficial en la descripción de este video. De esta manera, usted puede estar seguro de que está recibiendo el producto original. Al hacer clic en el enlace de la descripción, será redirigido al sitio web oficial y podrás hacer tu pedido. El producto llegará a su casa en pocos días. Todo lo que tiene que hacer es rellenar los campos con su nombre y número de teléfono y esperar la llamada de un representante que decidirá con usted cuánto pedir. El producto llegará a tu casa en pocos días y solo pagarás cuando lo recibas. Pero date prisa, miles de personas de todo el mundo están descubriendo los sorprendentes efectos de Artralon y piden hasta 6 unidades a la vez. Y para mantener la calidad del producto, solo se fabrican 1500 unidades de Artralon al año. Esto significa que la demanda puede superar rápidamente a la oferta, por lo que tendrá que actuar con rapidez para comprar antes de que se agoten las existencias. Recuerda que este producto solo se vende en el sitio web oficial y que el enlace se encuentra en la descripción de este video.